Siguiendo con el estudio de la materia de cálculo 2 vamos a ver lo que son derivadas parciales dentro de las derivadas parciales pues podemos tener derivadas de primer orden así como de segundo orden de primer orden es cuando derivamos con respecto a x en donde y se la trata como una constante asimismo tenemos derivadas parciales de primer orden con respecto a y en donde x se la trata como una constante tenemos derivadas parciales también de segundo orden en donde se hace con respecto a x la derivada y también con respecto a y pero esto se hace una combinación es decir f de x con x o f de x con y y o f de y con x y f de y con x para poder entender esto vamos a hacer unos ejercicios dentro de la pizarra lo que nos piden es que calcular la derivada parcial de primer orden es decir que vamos a encontrar f de x y f de y aquí tenemos ya una función de dos variables donde tenemos que f es que f es x adx f de x y es igual a xy2 a la quinta más tres x al cuadrado de y más x cuadrado lo que me esta pidiendo aquí es derivadas parciales de primer orden entonces como les indica pues la derivada parciales de primer orden es f de x en donde se deriva x y a y se la mantiene como una constante y f de y es donde derivo y y a x se la mantiene como una constante, entonces aquí lo que vamos a hacer es que a y lo vamos a tomar como que fuera una constante cualquiera, un 2, un 3, un 4, un número constante es decir que 2y a la quinta vamos a copiarlo tal como nos indica porque dentro de la derivada pues una constante de una derivada es la constante misma, por eso lo que hacemos es copiar los mismos valores, lo que si vamos a derivar es la variable x, entonces la derivada de la d de x es 1, en este caso quedaría ahí, más tengo 3 que es una constante y a y también la tomo como constante la copiaría igual, entonces lo único que derivo es la variable x vendría 2 por x, más aquí como no tengo x, entonces sólo derivo lo que es la variable x al cuadrado, sería 2x, entonces me daría como resultado tenía 2y a la quinta más 2 por 3, 6 ordenándolo tendría xy más 2x, este es el resultado de derivar fx y manteniendo constante y, es decir tengo f de x, vamos a integrar, perdón, vamos a derivar lo que es f de y, es decir hacemos el paso contrario, es decir a x la vamos a tomar como una constante más y por lo tanto vamos vamos a copiar tal como esta, sería 2x, lo que si voy a integrar en este caso es y que sería 5y a la cuarta más igual aquí yo voy a tomar como una constante sería 3x al cuadrado 1 a la integral y y me quedaría 1 y me quedaría 1 mas en este caso yo la tomo como una constante y la integral y una constante vendría a ser 0 por lo tanto me daría 2 por 5 es 10xy a la cuarta más 3x al cuadrado como ustedes pueden ver son dos resultados diferentes tanto en f de x como en f de y, son derivadas parciales de primer orden y al tener, al cambiar la derivada tanto por ejemplo en f de x al mantener la constante y y derivar x pues me da este resultado, en f de y al mantener la constante a x y derivar y pues me da este resultado y como ustedes pueden ver son dos resultados diferentes. Resolviendo el siguiente ejercicio que nos pide, nos pide evaluar las derivadas parciales f de x y f de y es decir igual derivadas de primer orden pero ya nos dan un punto dado es decir que primero debo derivar 2xy a la quinta más 3x al cuadrado y más x al cuadrado voy a encontrar primero f de x si entonces como les decía pues todo lo que tenga que ver con y lo voy a mantener que es lo mismo que ya es el mismo resultado anterior ustedes pueden ver es la misma función pero lo que nos piden ya es evaluar en un punto dado entonces lo que hago voy a hacer es ya más rápido sería 2x 2 a la quinta más 3y por 2x más 2x entonces me daría el resultado de 2y a la quinta más 6xy más 2x lo que aquí me pide es bajo un punto de menos 2 1 lo que hago es reemplazar y sacar este f de x este f de x cuando sea menos 2 1 esto es igual a 2 y vale 1 a la quinta más 6 x vale menos 2 y vale 1 más 2 a la menos 2 lo que hago es reemplazar las variables de los valores de y y los valores de x aquí vamos a tener que serían 2 más menos 12 y menos 4 un valor de menos 16 menos 2 menos 14 tenemos un valor de menos 14 cuando vale f de x ahora vamos a ver cuando vale f de y aquí lo vamos a poner f de x cuando el valor es menos 2 1 me da igual a menos 14 a diferencia que cuando tengamos la derivada parcial de f de y de primer orden es decir que vamos a tener 2 x y 5y a la cuarta más 3 x al cuadrado más 0 esto vendría a ser igual a 10 x y a la cuarta más 3 x al cuadrado vendría a ser igual a menos 20 por menos 2 al cuadrado vendría a ser igual a menos 20 sería más 2 por 2 4 4 por 3 12 vendría a ser un resultado de menos 8 entonces aquí podemos ver que f de y en el mismo punto menos 2 1 es igual a menos 8 como ustedes pueden ver pues son dos valores diferentes en donde la el resultado varía dependiendo de cuál es la derivada parcial que estoy aplicando como último ejercicio lo que nos pide es sacar o encontrar las derivadas de esta función de esta función pero también las derivadas de segundo orden es decir es una función xy en donde tenemos que 5 igual a la cuarta de y al cubo más 2xy a esta función nos pide llegar a la derivada de segundo orden pero para ello tengo que también sacarla primero la derivada de primer orden es decir que tengo que sacar f de x en donde esta va a ser igual 5y al cubo por 4 x al cubo más 2y esto vendría a ser igual a tener 5 por 4 420 x al cubo y al cubo más 2y puedo sacar para sacar la segunda derivada es decir que voy a aplicar la derivada de x de primer orden y a este resultado le derivo nuevamente con respecto a x manteniendo como constante y que en este caso sería 20y al cubo por 3x al cuadrado más en este caso la integral de una constante porque ya la tomo como constante vendría a ser 0 por lo tanto el resultado de f de x x sería 60x x al cuadrado y al cubo entonces aquí ya tenemos la derivada de primer orden con respecto a x y la derivada de segundo orden de x con respecto a x podemos sacar también la derivada de y de primer orden en donde pues es al contrario en donde tomo a x como una constante y derivo y sería 2x sería 2x aquí me da tener igual a 3 por 5 15 x a la cuarta y al cuadrado más 2x ya derivando la integral de segundo orden tengo la derivada de y con respecto de y es decir es decir que a este resultado le vuelvo a integrar la variable y por lo tanto tendría tendría como igual como constante a x sería 15x cuarta por 2y la constante de la integral de una constante sería 0 sería 30 x x a la cuarta por y y entonces tenemos como ustedes pueden ver varios resultados un derivada parcial de x con y por lo que aquí lo que tengo que hacer es lo que me indica es que parto del resultado de la derivada de primer orden de f de x ya esta la integro es decir a esta debo integrarle pero ya obteniendo como variables como variable a y y como constante a x por lo tanto tendría 20 3 perdón tendría 20 x al cubo y aquí lo que hago es derivar y sería 3 y al cuadrado si y como estoy derivando y en este caso sería 2 porque la derivada de y es 1 y como resultado tendría 60 x al cubo y al cuadrado más 2 aquí también entonces tendría otros resultados de segundo orden en donde en base a la derivada de primer orden de x derivó nuevamente lo que es pero en base a y también puedo hacer lo contrario que en base a la derivada de primer orden de y puedo derivar este con respecto de x es decir que voy a tomar el resultado de la derivada de primer orden y a esta le integro perdón le derivo con respecto de y y mantengo constante la y y integro x perdón entonces sería 15 y al cuadrado e integro y derivo x serían 4 x al cubo más 2 y en este caso serían 60 x al cubo y al cuadrado más 2 ustedes pueden ver nos coincide en este caso pero no necesariamente el resultado va a ser el mismo entonces ahí hemos encontrado las funciones tanto de primer orden como también las derivadas de segundo orden con todas las combinaciones esto es todo muchas gracias